guapetones ustedes quieren saber cómo nos gusta comer a nosotros en venezuela comida hecha por mamaneira salude ok aquí tenemos nada más y nada menos que raulito ya se los pongo a ver raulito todavía no he puesto que hay abajo de tu cara de tu rostro a ver cuéntamelo todo que tienes nada mejor que comerse un buen plato de que un buen plato de pira humildemente un buen plato de pira con un buen plato de pasta y la mejor combinación caraota con pasta y por supuesto el respectivo queso y por supuesto la respectiva mantequilla bueno te cuento que a mí me gusta con salsa roja a mí y hay gente que le gusta con mayonesa y hay gente que le gusta con azúcar claro a mí me gusta acompañarlo con un café porque yo como café para todo café con azúcar no sin azúcar y que sin azúcar mentira mentira guapetones tiene bastante azúcar ok ahora vamos a preguntarle a regulito cómo se come el eso que nos cuente como como tú te comes usted agarra la pasta poquita ah claro sobre todo poquita a raulito y dime algo tú te vas a comer toda esa pasta es que esto es poquito claro toda esa pasta te la has comido tú claro esto no es nada carla esto no es nada ok y la hechas ajá la hechas ahí quesito con las manos si no es con las manos no funciona ojo pelado ya raulito se lavó la mano ok antes que ella empezó a decir cosas así mismo mire y esto se revuelve así hay que devolverlo verdad tú sabes que le hace falta esto un buen suero y un arepa y una buena arepa y para adentro papá una guara bueno yo les cuento algo yo les cuento algo yo les voy a explicar a ustedes cómo me lo como yo a ver a un hito grave aquí mire yo yo agarro la que yo estoy comiendo llegar a una pasta me la quita la pasta y yo la pico yo la pico de mucha pica la paja bueno yo ahorita se esté terminando yo la pico le echo un poquito de calaota le echo que eso y le echo salsa roja ok y así es como me gusta comer la contenedor a mí si yo no puedo comer espagueti ni arroz con cucharas a mí no me gusta pero eso es cuestión de caja y aún así y aún así que yo la pico no me quiere grabar a mí así que yo la pico yo llego y lo agarro con el tenedor y adentro adentro así que vamos a ver como con cucharas mira si no era una buena cantidad si mira ay dios rauleno bueno guapetones depende del gusto una buena cantidad si mira ay dios rauleno bueno guapetones depende del gusto y